Antes de que Shawn Mendes provocara un aumento en las ventas del aguacate, antes de que el llamado príncipe del pop de 2019 sacara hit tras hit tras hit incluyendo Stitches, Jude, Mercy y Señorita con su probable o probablemente no, novia, Camila Cabello. Su canción Treat You Better recientemente incluso superó más de mil millones de transmisiones en Spotify, antes de que abriera en la gira de Taylor Swift, antes de vender rápidamente sus propias giras por todo el mundo, incluso vendiendo todos los boletos en el legendario Madison Square Garden y antes de que cantara para la reina Isabel en su fiesta de cumpleaños número 92. Antes de que Shawn Mendes colaborara y escribiera canciones con John Major, Ed Sheeran, Camila Cabello, Khaled, Jessie Reyes, Chance the Rapper y más, antes de tener más de 23 millones de seguidores en Twitter, 7.8 millones en Facebook, más de 50 millones en Instagram y más de 20 millones de suscriptores en YouTube al momento de esta grabación. Shawn Mendes pasó de ser un adolescente con una gran voz y algo de potencial a una super estrella completa. Shawn está en todas partes y seguramente todos saben quién es, pero ¿saben cómo llegó a la fama? Bueno, Shawn tuvo orígenes similares a los de su compatriota canadiense Justin Bieber. Ambos comenzaron publicando versiones de canciones populares en línea que llamaron la atención de la gente adecuada. Shawn se convirtió en uno de los músicos más grandes de Vine pero su viaje a la fama fue muy diferente. Entonces, ¿cómo pasó de cantar con una guitarra en su habitación a vender entradas con gente muriendo por escucharlo cantar? ¿Y cómo pasó de publicar sobre su amor por el legendario restaurante canadiense de donas y café Tim Hortons en Instagram a ser parte de sus comerciales? En este video vamos a hablar de todo eso y más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailet y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Shawn Mendes antes de la fama. Muchísimos de ustedes me habían estado pidiendo este video y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre siganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y antes de empezar tengo una pregunta para ustedes. La pregunta es ¿Qué aroma de loción corporal usaba Shawn Mendes en la preparatoria? Si creen que saben la respuesta, entonces son unos fanáticos de verdad o un familiar de Shawn muy cercano. Así es que pongan lo que ustedes creen que es la respuesta correcta en la parte de los comentarios y al final del video yo les daré la respuesta correcta. Ahora sí, empecemos con esta biografía. John Peter Raul Mendes nació el 8 de agosto de 1998 en Pickering, Ontario. Pickering tiene una población de menos de 100 mil personas y está justo al este de Toronto. Su madre, Karen, es originaria de Inglaterra y era agente de bienes raíces y su padre, Manuel, es portugués y era un hombre de negocios que vendía suministros de bares y restaurantes en Toronto. Siento que su lado inglés de la familia debe de haber estado feliz de su actuación frente a la reina. Shawn también tiene una hermana menor, Alaia, con quien se lleva muy bien. En Pickering, Mendes asistió a la escuela secundaria Pine Ridge donde tenía varios pasatiempos. Shawn estaba en el equipo de fútbol, jugaba hockey sobre hielo y tomó clases de actuación y en un momento incluso interpretó al Príncipe Azul en una producción teatral. Y Shawn era fan de los veranos en Pickering donde practicaba longboard y salía con sus amigos. Pero la trayectoria profesional de Shawn podría haber sido completamente diferente ya que su sueño original era convertirse en actor más que en cantante. De hecho, Shawn audicionó para un papel en un programa de Disney y en una entrevista declaró Hice una audición para Disney y luego me di cuenta de lo nervioso que me puse al tratar de recordar las líneas. Pero no consiguió el papel en el programa y en cambio se enamoró del canto. Shawn aprendió a tocar la guitarra a través de tutoriales en YouTube, se obsesionó con esto y pasaba todo su tiempo libre aprendiendo y practicando. Después aprendería a tocar el piano, el ukulele y empezaría a escribir sus propias canciones. Cuando Shawn tenía 15 años comenzó a publicar videos de covers en Vine y YouTube. Hizo covers de todos, desde Ed Sheeran hasta John Mayer. Y aquí hay una foto en donde se puede ver la felicidad de Shawn cuando vio que había llegado a 744 visitas en un cover de Aleluya. Era difícil negar el talento del chico y pronto la gente comenzó a seguirlo, pero irónicamente fue el cover que hizo de una canción de Justin Bieber lo que lo hizo explotar en línea. Su versión de la canción As Long As You Love Me recibió más de 10 mil me gusta en Vine y obtuvo 10 mil seguidores en un solo día. Cuando le habló de la canción a Billboard dijo, estaba sentado en mi habitación y entró mi hermana y le dije, oye, ¿puedes grabar esto? Así que realmente Alaya merece crédito parcial por su éxito. Para 2013 tenía 20 mil seguidores. Y para final de año ya había alcanzado el millón de seguidores en Vine y escribió lo siguiente en Instagram. Desperté con un millón de seguidores en Vine. No sé qué decir, excepto gracias. Gracias a todos por apoyarme y a todos mis amigos por ayudarme en el camino. Significan el mundo para mí. Los amo mucho. Para agosto del año siguiente era el tercer músico más popular en Vine y todo esto pasaba mientras seguía asistiendo a la preparatoria. ¿Se imaginan ser así de famosos en la preparatoria? El manager artístico Andrew Galter vio el trabajo de Sean en internet a principios de 2014 y voló a Sean a Nueva York para reunirse con los sellos discográficos. Sean ganó el concurso de el mejor cover de una canción de Ryan Seacrest con Say Something de A Great Big World en 2014. Y The Guardian escribió un artículo titulado ¿Es la sensación de Vine el próximo Justin Bieber? Y en mayo de 2014 firmó oficialmente su primer contrato con Island Records. Comenzó a actuar en pequeñas giras incluida la gira MacCon con otros Viners. En su tercer año de preparatoria se fue de gira, pero eso no le impidió seguir haciendo su tarea, ya que tomaba cursos en línea y en un punto de su carrera incluso le abrió a Austin Mahon. Y en esa misma gira, Fifth Harmony también le estaba abriendo a Austin, así es que Sean y Camila tienen tiempo conociéndose, pero ya regresaremos a Sean y Camila más adelante en el video. En el verano de 2014 lanzó su primer single discográfico Life of the Party y se convirtió en la persona más joven en debutar entre los primeros 25 lugares en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, alcanzando el número 24 en las listas. Un año después lanzó su álbum debut llamado Hank Ritten que llegó al número 1 en las listas Billboard 200 y vendió más de 100 mil copias en la primera semana. La canción Stitches debutó en el número 4 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en su primer sencillo entre los 10 mejores lugares. Y a partir de ahí Sean estaba en las ligas mayores. En junio de 2016, Sean se graduó de la preparatoria con su clase, incluso en el apogeo de su fama y éxito. Actualmente Sean Mendes recorre el mundo, saca éxitos número 1, colabora con todos los artistas más grandes del momento y sí, también está saliendo con una de las cantantes pop más famosas de la actualidad. Después de que los dos se conocieron en 2014 en la gira, Camila le dijo a Sean en una entrevista conjunta en la revista Vee, Recuerdo que quería pasar el rato contigo pero siempre estabas en el autobús, solo aprendiendo a tocar la guitarra. Así es que es un hombre dedicado y eso amigos, es sexy. Y los dos se hicieron amigos y en 2015 cuando Capital FM lo entrevistó y le preguntaron con quién se besaría, con quién se casaría y a quién dejaría, adivinen quién estuvo involucrada en el juego. Sí, adivinaron bien y adivinen con quién eligió casarse. Sí, adivinaron bien de nuevo. De hecho, esto fue lo que Sean dijo. Los dos se encontraron nuevamente en backstage en una gira de Taylor Swift donde una vez más Méndez estaba abriendo y Camila era una invitada especial para el show, eventualmente hicieron música juntos y se volvieron muy buenos amigos. Pero a partir de 2019 no podemos estar seguros sobre el estado de su relación pero definitivamente le están echando gasolina al fuego de los rumores al caminar agarraditos de la mano por las calles de Toronto, al salir sensualmente en videos y en el escenario, al hacer comentarios como estos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están saliendo o no? Díganmelo en la parte de los comentarios. Yo solo sé que si están saliendo a ella debe degustarle su loción corporal llamada Twilight Woods. Y esa es la respuesta a la pregunta que hice al inicio del video. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de antes de que fueran famosos de Sean Méndez. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!